¡Ay, Nachareno! ¡Ay, Nachareno! ¿Roki? ¿Dónde está Rocky? ¡Ay! ¡Ahí está, Nachareno! Venga, Candela, cógelo un poquito. ¿La coges ya? Venga, con más cariño. Pero dame la cámara. Venga, yo te sigo grabando, ¿vale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Dale las chuches! ¡Vamos a quitarle la correguita, si no la te falta! ¡Llámale, Lili! ¡Llámale tú! ¡Por el nombre! ¡Roki! ¡Roki! ¡Toma, Candela! ¡Lili, sí! A ver si se sienta. No sabemos si se sienta. ¡Hacé casela a los chiquitos! Ya no sabe que la tienes tú. ¡Dile, sí! ¡Sí! ¡Abajo, Dile, abajo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¿Has visto? ¿Qué ha hecho contigo? ¡Toma! ¡A ver, otra vez! ¡Sí! 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 ¡Dile, abajo! ¡Empújale un poquito! ¡Abajo! ¡Empújale un poquito! ¡Abajo! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ahora dí, ahora dime la vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dile, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Abajo! ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien! Venga, cogelo que nos vamos a decir adiós Adiós con la patita Adiós, vengadito, adiós